El roce con tu cuerpo es como brisa que da calma Yo toqué su piel pero es que ya tocó mi alma Y me hace sentir que A pesar de todas las veces que el amor me ha jodido Hace tiempo que nadie ha querido Pero si es por ella yo trato Trato de dejarme llevar solo de esos labios Y creer que esa flaca solo es pa' mi Y puede ser que solo no dure un rato Pero al menos trato Me encanta cuando yo me deslizo en tu piel Tus ojos color miel se me miran como que en tu cuerpo Está a punto de llover Niña linda yo te quiero querer Y pa' quedarme solamente pido que tu me hables claro Aunque pa' hacerte claro me tienes tranquilo Puesto pa' lo que digas me tienes receptivo Si te vas me dejas como sanz con el cora partido Mis latidos toditos pa' ella No quiero que sea fugaz aunque tu amor se lo pedí a una estrella Se ve linda Se ve linda De esas que llegan y te dejan huella Mis latidos toditos pa' ella No quiero que sea fugaz No quiero que sea fugaz aunque tu amor se lo pedí a una estrella Se ve linda Se ve linda De esas que llegan y te dejan huella Pero si es por ella yo trato Trato de dejarme llevar solo de esos labios Y creer que esa flaca solo es pa' mí Y puede ser que solo no dure un rato Pero al menos trato Que bonito Que bonito Mis latidos toditos pa' ella No quiero que sea fugaz aunque tu amor se lo pedí a una estrella Se ve linda Se ve la de ella De esas que llegan y te dejan huella Que bonito Que bonito Que bonito Pero si es por ella yo trato De dejarme llevar solo de esos labios Y creer que esa flaca solo es pa' mí Y puede ser que solo no dure un rato Trato, pero al menos trato